hola 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 mis amores hola cómo están soy de mis apariciones los invito a un pequeño paseo aquí en la exposición del mismo y tú como están viendo aquí atrás que se encuentra en mi congreso estamos en la sede del mismo y tú vamos a encontrar un poco de todo así que vamos a dar una vuelta y no te lo pierdas así ya estamos pegando un poco los desfiles y y y y y y y y y En este cuadro vemos la primera fotografía del pobre Luis Bitton realizada por el artista La serie de registros se hizo en 2015 y es una tinta presentación de la carta del fundador en su adolescencia La serie de registros se hizo en 2015 y es una tinta presentación de la carta del fundador La serie de registros se hizo en 2015 y es una tinta presentación de la carta del fundador La serie de registros se hizo en 2015 y es una tinta presentación de la carta del fundador La serie de registros se hizo en 2015 y es una tinta presentación de la carta del fundador La serie de registros se hizo en 2015 y es una tinta presentación de la carta del fundador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como su esquizofrenia, se lo pedía. Una gran artista, pero enferma. Me encanta. Esta colección se llama El Arte de las Capucinas. Capucinas es el nombre de la calle donde Luis Bitton abrió su primera boutique aquí, en Francia. Todos estos sacos son diseñados por artistas contemporáneos, pintores, escultores y otros que han trabajado en la costumización de todos estos bellos sacos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.